Nos acompaña el ciudadano gobernador Mario López Valdés. Esta vigésima edición del torneo de golf, torneo anual del Golf Club, que le rinde homenajes nada más y nada menos de un gran amigo como don Julio Pobre. Felicidades, enhorabuena, suerte para todos, que estos dos días incluidos de ayer sean días placenteros, de alegría, de convivencia y ojalá mucha gente le fuera a venga a ver lo que hoy se está viviendo aquí en Puyoacán. Y muchos eventos de estos deseo que todos los fines de semana se lleven a cabo. Enhorabuena y felicidades a todos. ¡Buenos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!